Hasta ahora hemos descrito cómo funciona la máquina que produce voz, cómo producimos voz y qué es la voz. Pero, ¿qué ocurre cuando la voz enferma? ¿Cómo llamamos eso? A eso lo llamamos disfonía. La disfonía es la alteración en la calidad de la voz. Se alteran una o varias de las cualidades acústicas de la voz, la intensidad o volumen, el tono y el timbre. Ahí es cuando se producen modificaciones, es cuando tenemos que valorar qué repercusión tienen sobre mi vida, sobre mi vida cotidiana o sobre mi vida laboral, porque pueden afectar tanto que me impidan realizar mi trabajo. Las disfonías o alteraciones en la voz pueden ser fundamentalmente de dos tipos. Funcionales, cuando se altera el engranaje, simplemente se ha desajustado la puesta a punto del motor y tenemos que ponerla en orden. Ese es un trabajo que lo realizará el foniatra y el logopeda. Otra posibilidad de enfermar es que aparezcan lesiones orgánicas, es decir, ya hay lesiones añadidas que crecen o que están dentro de la cuerda vocal o en las distintas piezas que componen el motorcillo que produce voz y ahí tendremos que revisar distintas alternativas para su tratamiento, incluyendo en ocasiones la cirugía de estas lesiones. Cuando tenemos un problema con la voz, cuando tenemos una disfonía, entonces tendremos que buscar una solución. ¿Qué profesionales son los implicados directamente en el diagnóstico y tratamiento de las disfonías? El médico foniatra como especialista en voz, el otorrinolaringólogo que también tiene conocimientos en voz y realizará el acto quirúrgico si es necesario y el logopeda que se encargará del trabajo reeducador o rehabilitador, de ese trabajo de guiado que he comentado anteriormente. Luego habrá otros profesionales con los que haremos interconsulta, dependiendo de los factores implicados en el origen del problema, sea el alergólogo, el especialista en digestivo, el psiquiatra, el psicólogo, etc. De esta forma llegaremos a establecer un diagnóstico preciso para poder preparar el plan de tratamiento más adecuado posible para esa persona. El tratamiento veremos que tiene que ser individualizado, es una persona a la que produce voz, tiene su problema y le damos su plan de tratamiento específico. ¿Cuál será el objetivo del tratamiento de la disfonía? Conseguir confort fonatorio, que la voz sirva para lo que quiero o necesito, para hablar, para trabajar, para reírme, para actuar. Por lo tanto, el tratamiento de la disfonía será un proceso en el que nunca podemos tener prisa. Necesitamos un diagnóstico, como ya he comentado antes, que se hace con una historia clínica detallada y con las exploraciones especiales necesarias para poder mejorar ese diagnóstico. Elaboraremos el plan de tratamiento y en ese plan de tratamiento, ¿qué podemos incluir? ¿Qué recursos tenemos? Hay uno, que es la reeducación o rehabilitación logopédica, que va a hacer la tarea de guiado al paciente sobre dónde están sus defectos de técnica vocal, sus defectos en la higiene vocal o en el conocimiento de la higiene vocal en su trabajo, porque cada trabajo tendrá sus peculiaridades a la hora de los factores que pueden influir negativamente sobre su voz. La reeducación va a ser necesaria, haya cirugía o no la haya, antes y después, casi en la mayoría de los casos. Tenemos después otros recursos, tenemos fármacos, que podemos utilizar para reducir las inflamaciones, para reducir procesos alérgicos, para tratar todo aquello que sea susceptible de ser tratado con fármacos. Tenemos también fármacos homeopáticos, que van a ser también de utilidad. No tienen efectos secundarios relevantes descritos. Podemos utilizarlo en cualquier edad, en las mujeres embarazadas, en los niños y en el resto de las personas. Y son compatibles con otros medicamentos o con otras técnicas que utilicemos dentro del trabajo rehabilitador de la disfonía. Hay medicamentos homeopáticos especialmente preparados para el tratamiento de los problemas de la voz, la afonía o la ronquera. Puedes acceder a estos medicamentos a través de tu médico homeópata, de tu médico especialista o de tu farmacéutico. También podemos recurrir a otras técnicas como la acupuntura, las terapias manuales y a todo aquello que pueda ser útil para que el problema de un paciente o de una persona pueda llevar a buen fin, a obtener el confort fonatorio y permitir que se mantenga en el tiempo ese confort fonatorio.